No, Dios mío. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¿Pero por qué esa cara? Estoy bien. Eres mala, me entiendo. Además, una chava tan bonita como tú no tiene que estar triste. Estoy bien, gracias. Bueno, pero con cuidado. Me debes una. ¿Estás bien? Yo no sé. ¿Qué haces aquí? Quería hablar con vos, León. ¿Qué haces aquí? 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 ¿Qué haces aquí?